El Cerrucho y la Cegueta se casaron Informaron un tremendo pachangón En la puerta hay esperanos invitados Acá harán que esté sabroso vacilón Quere, 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 quere Quere, 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 todos vamos a bailar Quere, 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 quere Quere, 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 todos vamos a bailar El taladro se lanzó por unas chelas La botana la compró el desarmador Y al martillo pack el pano está clavando Con la brocha y la pisa de presión Quere, 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 quere Quere, 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 todos vamos a bailar Y rey, y rey, y rey, y rey, y rey, y rey, y ra Y rey, y rey, y rey, y rey, y todos vamos a bailar Descrupina se apuntó como madrina Le pasé el día arreglo del salón Y la liga está feliz con doña Lima Ahora son madrinas de velación Y rey, 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 y rey Y se vinieron todas las herramientas a bailar sabrosito, con el ritmo de Tati y la excelencia. Y hay saludos a mis hermanitos, los Barcelata Ramón, allá en Coatzacoaco, Veracruz. Y hay saludos a mis hermanitos, los Barcelata Ramón, allá en Coatzacoaco, Veracruz.